Será el martes de la próxima semana cuando se lleve a cabo la tercera versión de Artes Navideñas, donde las inmediaciones del Parque Duarte de esta ciudad realizarán presentaciones artísticas. José Manuel Acosta ofrece los detalles. Bueno, como siempre, nosotros en diciembre, el equipo gestor, por la construcción de la Plaza de la Cultura, que hace una actividad que tiene que ver con la familia y en esta oportunidad vamos a celebrar la tercera versión de Artes Navideños el martes 11 a las 10 de la mañana frente al Parque. Vamos a tener ahí poesía, villancicos, en fin, todo lo que tiene que ver con el nacimiento del niño Jesús en esta época. Aclaro, siempre demandando la anhelada Plaza de la Cultura, porque un pueblo sin cultura es un pueblo violento. Sobre los avances que han encaminado para la construcción de la Plaza de la Cultura en esta ciudad, Acosta afirmó, aún están a la espera de obtener el terreno donde construir la importante obra. Tiene que saber que esta obra es de suma importancia para la niñez, la adolescencia, los jóvenes, y también los adultos. Nosotros debemos de exigirle al gobierno central, este o al que venga, que invierte en lo que le llama la economía amarilla, que es la educación y la cultura. Tú sabes que en principio había un terreno que el ayuntamiento supuestamente lo había aprobado en los alrededores del cementerio nuevo. Eso parece que se ha desestimado y ahora se habla de que hay un terreno en la salida de naves. Nosotros vamos a indagar a ver si es cierto y luego vamos a dar mayores informaciones en ese sentido. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.